Hola, buenos días o buenas tardes, ya a mediodía. Estamos aquí otra vez con todos vosotros, siempre preguntando cómo estáis, cómo no estáis. Vamos a hacer una nueva recetita, como siempre, que os acompaño yo en un ratito. No una receta muy larga, pero bueno. Y dando siempre las gracias porque tengo muchos suscriptores, cada vez tengo más. Me hacéis muchas preguntas, yo las contesto todas las que puedo, ¿vale? Y ahora tengo más suscriptores, siempre os digo compartir, compartir y compartir. Mientras más compartamos, más grande nos vamos haciendo, ¿vale? Y más vídeos, pues yo seguí subiendo. Hoy vamos a hacer una receta canaria. Sabéis que hubo un lanzarote y algunas recetas, me sé, una recencita, entonces me gusta compartirlas con vosotros. Vamos a hacer una ropa vieja. La ropa vieja suele ser de aprovechamiento. Cuando ponemos puchero, nos sobran muslos de pollo, nos sobran un poquito de ternera, una zanahoria cocida, todo esto ahora se prepara con otras cositas y hacemos una comida de aprovechamiento. Es muy económica, va muy bien para todas las familias y es muy rápido de hacer. Y muy fácil, muy económica, muy fácil. Os voy a enseñar los ingredientes que tengo por aquí. Mirad, aquí tengo unas papitas, no sé si las veis bien, unas papitas cortadas en daditos pequeñitos, en dados pequeños. Hoy es que estoy haciendo yo el vídeo solo porque no tengo al cámara. Aquí tenemos el pollo, como veis, pollo cortadito pequeñito con ternera. Esto es ternera y esto es pollo, ¿vale? Cortadito pequeñito. Tenemos tomate, tomate sin pipita, las pipitas todas las que le podías quitar la semilla y pelado. Tenemos zanahoria cocida, tenemos cebolla, pimiento rojo, tenemos tomillo, sal, pimentón, vino blanco, vino blanco el que queráis, aceite de oliva virgen, el oro de nuestra tierra. Mira, os voy a enseñar bien. Tenemos aquí un ajito con unas ajitas de perejil y aquí están los garbanzos. Ya cocido, todo esto está cocido ya. La papa está fritita, el pollo está cocido, el tomatito no, el tomatito está crudo, la zanahoria está cocida, cebollita cruda y pimiento. Pues todo esto aquí tenemos también porque se hace en dos ollitas, ¿eh? Tenemos aquí dos ollitas preparadas. Esto se va a hacer en dos ollitas. Vamos a ver, vamos a ir empezando a ver cómo hacemos este vídeo. A ver si os gusta, ¿vale? Os voy a enseñar también los ingredientes para que lo veáis y vamos a empezar a ir echando los ingredientes. Bueno, pues mirad, tenemos aquí una ollita, aquí vamos a echar un poquito de aceite. Vamos a mantener el fuego, que espero que me veáis bien. Vamos a echar dos cucharaditas de aceite. Vamos a ponerlo al máximo. Vamos a echar un par de cucharaditas de aceite, ¿vale? Y aquí en la otra ollita también que tenemos preparada, le vamos a echar otro par de cucharaditas de aceite. Os voy haciéndolo los dos, los dos fuegos a la vez. Vamos a hacer el otro fuego. Espero que me veáis bien y me escuchéis bien, ¿vale? Ahí, vamos a sacar una paletita para moverlo todo. Bueno, pues aquí vamos a poner, en la ajuita de laurel la vamos a reservar. La vamos a poner, en un hoyito vamos a poner la mitad de los ajos que tenemos. Tenemos seis cabecitas de ajo pegado y laminado. Vamos a echar la mitad y la otra mitad en el otro calderito. Vamos a esperar a que se chisporretee, a que se ponga un poquito transparente, ¿vale? Los dos ajitos. Vamos a esperar un poquito, a que se doren, se pongan transparentes, ¿vale? No vale reírlos, sino que vamos a esperar que se pongan transparentes. Bueno, estos ya los ajos, me parece que los estáis escuchando. Espero que estén bien en el vídeo. Ya están chisporreteando, ya están así preparados. Unos y otros, porque este le saco un poquito más. Un poquito menos, porque este ya está. Entonces, en el que ya tenemos, lo que vamos a estar es la cebolla. Picadita muy pequeñita. Una cebolla mediana. Picadita muy pequeña. Y el pimiento rojo. Medio pimientito rojo. Picadito muy pequeñito también. Esto, ahora lo vamos a hacer es pocharlo, bien pochadito. Sabéis que hay que hacer, lo repito, respetirlos muy bien. Porque es el secreto de la buena cocina. Que el repito sean muy buenos. ¿Vale? Bueno. En este ajito que ya tenemos. Ahí, este ajito ya está. También, ahí es donde vamos a echar los garbanzos. Muy bien. Los garbanzos. Para rehogarlos un poquito. Mientras, vamos rehogando las verduras. Hay que esperar unos minutos para que están rehogando las verduras. Bueno, pues ya esto lo tenemos casi bien rehogadito todo. Voy a dejarlo con mis minutos que se rehogó. Por aquí, por otro lado, tenemos los garbanzos rehogándose. Es que un procedimiento hay que hacerlo porque el garbanzo ya está cocido. Lo tenemos que dejar que se rehogue un poquito. Con el aceite. Los ajitos. Bueno, pues esto, como ya está, lo que vamos a echar es medio vasito de vino blanco. Solamente medio. Y ahora vamos a dejar a que el vino blanco se reduzca en todo. Porque hay que ver un poquito de rigo. Muy bien. Los garbanzos ya los tenemos rehogaditos. Entonces ahora lo que hacemos es que los quitamos del fuego. Los podemos dejar ahí y los preparamos todos. Y los reservamos. Vamos a dejarlo ahí reservadito para después. Bueno, pues el refritito ya está. A ver si lo podéis ver. Mirad, ya está refritito el vino consumido. ¿Vale? Ya se ha consumido el vino. Ahora aquí lo que le vamos a echar es el tomate. Tomate pelado. Tomatito peladito. Que se poche bien pochadito con la verdura. Se resfría bien. Estos vídeos los hago yo desde casa. Son vídeos para personas, para que yo me gusta compartir lo que yo sé hacer. Habrá personas que lo hagan mejor. Habrá personas que yo me gusta compartir lo que yo sé hacer. Y entonces por compartir mis recetas y las cosas que yo sé hacer. Y si a alguna persona pues le vale mis recetas porque le salgan bien, pues yo eso es lo que me alegro muchísimo. De que a todo le salga bien. Y lo hago precisamente para eso, para compartir. Solamente es por compartir. Lo hago desde mi casa. De la cocina de mi casa, vamos. Que os abro la puerta de mi casa a todos ustedes. Y espero que vosotros pues me seguís compartiendo, suscribiéndose y viendo mis recetas. Y lo que más me gusta, me gusta saber es que cuando me hacéis comentarios que os gusta lo que hacéis, que os ha salido bien. Esos comentarios me encantan muchísimo, me gustan muchísimo. Bueno, pues esto ya, el tomate, ya está, se ha rehogado, está refritito. Aquí en este, ahora mismo lo que vamos a echar es la zanahoria. La zanahoria, como he dicho, estaba cocidita. Vamos a la zanahoria. Esto ya va muy rápido. Echamos la zanahoria. Vamos a echar la hojita de laurel. La echamos aquí dentro. La carne, mirad, es carne de pollo picadita y de ternera. Esto de lo que son de carne de vaca, de ternera. Lo que son del puchero. Tengo que darle bien de vuelta, así. Que todo se mezcle muy bien escladito. Todo muy bien escladito. ¿Vale? Ahora, lo que le vamos a echar son los garbanzos. Todos. Con sus ajitos rehogados, todos. Muy bien. Y aquí ahora es cuando le vamos a poner un poquito de pimentón. Pimentón de la vera. Pimentón dulce. A ver si lo puedo abrir. Porque estas cajas muchas... Ahora... No, pero por este lado no lo he quedado aquí, pero bueno. Estas cajas muchas veces cuestan mucho de haberla. Ahora, los tacos es una cucharadita. Mirad, una cucharadita de café. ¿Vale? Una cucharadita de café le echamos de pimentón. Y después de tomillo, también le vamos a echar, pues mirad, lo que tengo en la mano. ¿Lo veis bien? Así. Esto se lo vamos a echar de tomillo. Muy bien. Y ahora lo que nos queda es echarle un puntito de sal. Un puntito de sal. No le echemos mucha sal, porque recordemos que los garbazos están cocidos. Son del cocido, la carne es del cocido. Y todo ya tiene su sabor. Entonces, ahora esto le damos bien de vuelta. Bien, bien de vuelta. Y le incorporamos las papas, que ya están fritas. Las patatas. Son dos patatas medianas. Que ya están fritas. Y esto lo tenemos. No es más. Ahora vueltas. Bien de vueltas. Que se mezclen todos los ingredientes bien mezcladitos. Y esto se sirve en una mesa. Ahora se pone en una cazuelita y se sirve directamente a la mesa, calentito. Ya está. A ver si podéis ver la pinta que tiene. No sé si podréis verla bien. No sé si pongo bien la cámara. Mira la pinta que tiene. Ahora la voy a mostrar en un plato. En un plato. Una cazuelita. ¿Vale? Bueno, pues como esto ya está. Ya la hemos apagado. Ahora cogemos una cazuela de barro. Y la vamos, vamos a poner lo que es una ración. Para que vosotros veáis lo que es la ración. Yo creo que así más o menos. Está muy bien. Lo retiramos del fuego. Un poquito vaso de vino blanco. Esto está aquí así. A ver si lo veis bien. No sé si lo estoy poniendo bien. Ahora. ¿Lo veis bien ahora? Mirad que pinta tiene. Tiene una pinta espectacular. Y esto está buenísimo. Y es económico. Muy económico. Para toda la familia. Tiene pollo. Lleva garbanzas. Lleva patatas. Tiene muchísimas proteínas. Y es un plato único. Buenísimo. Bueno, pues hasta aquí mi vídeo. Ya habéis visto los emplatados del plato. Y hasta aquí la receta de hoy. Ya os digo. Es una receta canaria. Espero que os haya gustado mucho. Y que hayáis visto el vídeo hasta el final. Me gustaría mucho que os siguierais suscribiendo. Y que me compartiríais todo. Compartir todos nuestros vídeos. Y así vamos a ser una gran familia. Me voy a despedir de vosotros para no ser muy largo. Oye, el cámara me ha abandonado. Vamos a ver. Bueno, otro día. Lo tendremos que castigar. Otro día estará con nosotros. Ha tenido cosas que hacer. Bueno, pues lo he dicho. Un saludo y seguirme. Seguirme mucho. Muchos besos.